La falta de colaboración de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para resolver los 379 crímenes de ETA pendientes se ha agudizado desde que la Teniente Fiscal, Marta Durantez, se ha puesto al frente de estas investigaciones. Por ello, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha abierto una investigación para estudiar qué está ocurriendo en el Ministerio Fiscal con las causas de la banda terrorista, según escrito del pasado 8 de abril al que ha tenido acceso en exclusiva The Objective. Esta investigación se ha iniciado tras la solicitud del presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que recurrió a esta comisión para que aclare por qué dos años después de que se aprobaran las recomendaciones encaminadas a arropar a las víctimas y resolver los asesinatos de la banda terrorista, no se ha avanzado en estas causas judiciales. Portero denunció el pasado 19 de marzo que el Ministerio Público no está investigando estas causas, apoyándose en la prescripción, y señaló que no corresponde a la Fiscalía valorar ese extremo, sino que debe ser un magistrado quien lo haga. Así, señaló que en dos años solo se ha resuelto un caso de los 379. Se trata del crimen de Manuel Jiménez Abad, el que fuera presidente del Partido Popular de Aragón, por el que se condenó en septiembre de 2023 a letarra Miquel Carrera Sorobe, alias ATA, a 30 años de cárcel. Pero añadió que el 44% de los asesinatos de ETA sigue sin resolverse porque no hay un ímpetu por hacer algo. Portero también solicitó que desde la comisión se insiste al Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlasca a equiparar las leyes de víctima del franquismo y las del terrorismo. Y es que el último caso, en el que la Fiscalía ha optado no investigar las causas sin resolver de ETA apoyándose en la prescripción, involucra al socio de Pedro Sánchez, Arnaldo Otegi. La teniente fiscal, Marta Durantez, afirma al presidente del Gobierno, comunicado el pasado miércoles 10 de abril el archivo de las diligencias 99-2020, en las que se investigaba a Otegi por colaborar con ETA en el asesinato del directivo de Michelin en Vitoria, Luis María Ergueta. Fuentes consultadas aseguran que primero se resuelven las causas y después se declara la prescripción, porque el derecho a la verdad no prescribe. Además, añaden que la Fiscalía no puede decretar que está prescrita una causa y decidir no judicializarla, si no la esclarece. Lo que debería haber hecho el Ministerio Fiscal es presentar una querella, que un juzgado central de instrucción reabriese la causa, dar traslado a las partes y elevar a sala el sumario. Esta sería quien decretase el archivo al entender que los elementos susceptibles de ser imputables están prescritos, pero la causa quedaría cerrada y aclarada.